¡Suscríbete al canal! La reapertura de Mons, un bar que antiguamente era una cervecería tradicional, pero que esta vez viene de nuevo con todo para reinventarse, era una especie de bar temático con mucha inclusión con respecto a los artistas rosarinos, tiene mucha decoración estética, artística y también que abarca muchas otras cosas. Exacto, alguna edad especial o cuando estuviste recorriendo viste de todas las edades, ¿orientado para qué? ¿Para todos? Para todos, absolutamente, por eso hablaba de la inclusividad, es bastante abarcativo porque cuenta con un escenario, que eso lo van a ir viendo en la entrevista que hicimos con los chicos, con Tutte, Lucas, que les mandamos un saludo, y que también cuenta con un montón de otras cosas de entretenimiento, por ejemplo, maquinitas de arcade para los chicos, si quieren entretenerse. No te quiero hacer espolear la nota con todas las preguntas, pero contanos con qué sensación saliste y obviamente algún tip para aquellos que tenemos que ir y queremos ir a conocerlo, algún plato, algún trago que sí o sí tenemos que probar. Sí, lo que me gustó que tiene Mons es la variedad en las bebidas. Buenísimo, eso. Sí, en la comida no sale el finger food, está bueno como para salir del apuro, pero después en lo que es coctelería muy completo. Campari, también tiene todo tipo de jean, amargo obrero, fernet, por eso una carta muy completa en cuanto a la bebida. Para todos los gustos. Sí, mencionaste en la introducción que era para el fin de semana y es ideal para eso justamente. Buenísimo, ¿querés? ¿Lo compartimos? Dale, vamos a verlo. Seguimos con este tour de sabores y turismo con una nueva edición de Juan y por Rosario para repasar lo que fue la apertura de Mons, Jardín Futuro, el pasado viernes 15 de julio. Como les dijimos, estuvimos en Mons, un bar ubicado en Avenida Francia 59 bis en la ciudad de Rosario, en un lugar que está totalmente renovado, ya que anteriormente ahí había una cervecería que era totalmente tradicional y ahora llega para tener una renovación absoluta. En su imagen. Y esta renovación viene de la mano de sus directores, de Tute y de Lucas, que fueron los encargados de darle esta nueva cara a Mons. Una renovación completa que va desde el menú hasta las instalaciones del lugar. Acompáñanos para ver cómo quedó Mons, Jardín Futuro. Empezando por el lugar, podemos ver que Mons es un lugar abierto, muy espacioso. Cuenta con un patio exterior que se puede disfrutar tanto en verano como ahora en invierno, ya que tiene la calefacción externa que se puede ver en la mayoría de los bares, pero no se imaginan lo que va a ser eso en verano. Así todo, se puede pasar una noche muy agradable aquí en el patio de Jardín Futuro. Y si nos vamos para adentro, vemos lo espacioso que también es el lugar. Y aprovechando el nombre de Jardín Futuro, vemos que tiene un sector decorado con plantas, pero lo que más llama la atención es la artística que incluyen con la iluminación. El cual decora a la perfección y le da una onda espectacular a lo que es Mons. Y también tiene colaboración de muchos artistas rosarinos, que eso es algo muy pero que muy importante y que los chicos, tanto Tute como Lucas, hacen mucho énfasis en la impronta que le quieren dar al lugar. Como por ejemplo, la decoración encargada de 337 Gato en la puerta de las instalaciones de Mons. Y además, al contar con un escenario, llaman a distintos DJs de la ciudad para que animen las noches. Siguiendo con las cosas que vas a ver en Mons, es una carta de lo más completa. Y empezando por la bebida, recordemos que anteriormente el lugar era únicamente una cervecería. Además de que se van a encontrar con cerveza, van a encontrar una de las cartas más completas en cuanto a bebidas. Desde chinar, americanos, campari, negroni, hasta incluso distintos tipos de gin tonic y el tradicional argentino amargo obrero. En cuanto a la comida, se van a encontrar con lo tradicional del finger food. Por ejemplo, las papas gratinadas, las que tienen cherry panceta, las clásicas y la especialidad de la casa. Además de que cuentan con los rebozados, como los bastones de muzarella, las croquetas de papa y espinaca, el pollo y rabas inclusive. Un menú vegetariano para lograr una carta más inclusiva y sobre todo completa. Y si van con hambre, también van a tener la opción de comer unos bifecitos de ternera, unas quesadillas, un wok de vegetales, fajitas y postres como cheesecake, brownie con helado o flan. Sin embargo, Mons no se destaca por la carta, sino por la onda que hay en el ambiente. Música agradable, con artistas como habíamos dicho que son locales de la ciudad, gente de distintos grupos de edad. Y además de que, como capricho, están los arcades, que es algo que a mí me encanta particularmente. Conta con el Metal Look, el Stick Fighter, para los que se quieran entretener. Para los chicos y los no tan chicos también. Si les gustaría ir a Mons, yo les recomiendo que vayan a seguirlos a sus páginas, tanto en Facebook como en Instagram, que los van a encontrar como Mons Jardín Futuro. Allí van a encontrar un link que los va a llevar a una página para que saquen la reserva a su número de WhatsApp. Ya que es un lugar que se suele llenar bastante, sobre todo los fines de semana, que es generalmente cuando más explotado de gente está. Pero no están abiertos únicamente los fines de semana, sino que está abierto de miércoles a sábados, desde las 19 horas hasta las 3 de la mañana. Mons Jardín Futuro, Avenida Francia 59 Bis, y cierro agradeciéndoles tanto a Lucas como a Tute por la atención. ¡Gracias!